Te dije que sin Mardi no hay perreo, como pa' los tiempos de Flambi, quiere esa guatacata que le come esa candy, me pongo más bellaco cuando me grita Mardi, pero una friquitana siempre anda de party, y quiere hacer un party pa' los tiempos de Flambi, quiere esa guatacata que le come esa candy, me pongo más bellaco cuando me grita Mardi, pero una friquitana siempre anda de party, y quiere hacer un party, que ya te llega acá, no te quites bien acá, que jamás a narco acá, no te choco tú chocas, tienes por aquí chocas, se le explota la nota, y después la provoca, si querías con la boca, y ese pantalón, quitártelo, encima del flotártelo, me da ganas de pagártelo, y por dentro más dejártelo, me dice Mardi dámelo, lo que tú quieras ámelo, donde sea derrámalo, y yo le digo, como pa' los tiempos de Flambi, quiere esa guatacata que le come esa candy, me pongo más bellaco cuando me grita Mardi, pero una friquitana siempre anda de party, y quiere hacer un party pa' los tiempos de Flambi, quiere esa guatacata que le come esa candy, me pongo más bellaco cuando me grita Mardi, pero una friquitana siempre anda de party, y quiere hacer un party, desde la entrada sorprendo, este subí quiere de Mo, afogada se prendo, que me la lleve después del show, por la mía, por la charató, a la tola a veces y no me importó, aquí se hacen fácil, las que son difícil, no les gustó, les fascinó, quiere montarse en el marquino, en cuatro la imagino, aquí la tengo en vivo, adivina, adivinó, que sin parte ella vino, por la mano en pés y con la boca terminó, dicen que son fanáticas, ni saben que están ricas, se ponen bellaquita, con alcohol y música, al de fotos publican tal bellaqueo explícita, sacuden el culo, no le importa, si la critican, se ponen satira, cuando escucho una clásica, las recetas únicas, son bellas que era histórica, quieren perreo Nasty, que son que bajan panty, así como los versos que rajan de Mardi, como para los tiempos de plan B, quiere esa guatacata que le come esa candy, me pongo más bellaco cuando me grita Mardi, pero una friquitana siempre anda de party, y quiere hacer un party para los tiempos de plan B, quiere esa guatacata que le come esa candy, me pongo más bellaco cuando me grita Mardi, pero una friquitana siempre anda de party, y quiere hacer un party. Ahí viene el que llegó, Donnie Kerkamo.